Bueno, lo primero que tengo que hacer es felicitar a Zaragoza, porque ya no solo hoy, sino bueno, el jueves jugó muy bien con Promete, partido que sacó en Zamora, con lo que creo que está encontrando el ritmo y el feeling de equipo, y creo que lo necesitaban porque es un gran roster, un gran equipo, y podría estar mucho más arriba, ¿no? Entonces nosotros ya sabíamos que era un partido complicado, que veníamos de no jugar en ocho días por el tema del COVID, partidos aplazados, y nos ha costado encontrar ritmo, pero creo que hay un mérito de Zaragoza, no solo voy a decir que mi equipo ha estado mal, creo que también hemos estado mal porque Zaragoza ha controlado y ha estado siempre en partido, ¿no? Y es verdad que muchas veces no estamos acostumbradas a que un equipo esté en partido con nosotros, ¿no? Con lo que nos hace pupa, ¿no? Muchas veces rompemos partidos antes y nos viene bien este partido, bueno, pues para jugar un final como ha sido y saber jugar esas situaciones. Yo creo que el partido ha ido al ritmo que quería más Zaragoza que nosotras, y que nosotras hemos estado más lentas, el ritmo de partido ha sido más lento del que nos gusta, y hemos sufrido en rebote, hemos sufrido con Gatlin, bien, hay que recuperar a Nina Milich, tenemos a Jó fuera por virus, esta chica nueva hoy lo ha pasado, ha sido un partido duro para ella, Vela, bueno, muchas cosas que nos han también sido condicionantes, ¿no? Pero sin excusas, creo que repito, a conclusión es felicitar a Zaragoza contento porque con un partido de Zaragoza que está yendo a más hemos vuelto a competir y ganar, y ahora a seguir que jugamos martes. Bueno, pues siempre es bueno, ¿no? Porque al final yo creo que el principal objetivo, además de ganar, perder y competir, es transmitir emociones, ¿no? Entonces muchas veces tienes la sensación que esas emociones las transmites pues a través del canal de FEP o a través de Teledeporte o a través de tal, y yo creo que cuando ves gente y, bueno, o que te silben o que te aplaudan, son emociones, y creo que una de las cosas que tenemos que hacer es transmitir emociones, ayudar a la gente a pasar bien el rato aquí, por lo tanto creo que muy positivo y ojalá, bueno, pues ahora lo vayamos viendo en todas las canchas y, bueno, pues nosotros venimos de una burbuja Euroliga que ha echado mucho de menos a nuestro público, que hubiese sido totalmente diferente con nuestro público y, bueno, pues lo echas de menos, es verdad, ¿no? Cuando es en contra, pues, bueno, aprietan y hoy se les ha oído, con lo que todo positivo de que haya gente.